Let me get up hot when I be gold Hola a todos, hoy les traigo las preguntas que me dejaron en mi pequeño video de la sección Bueno, sin tantos rellenos, empecemos Preguntas de Ezequiel Rosas La primera ya fue respondida en la parte 1 2, para Rainbow, ¿te gusta maltratar a Alex? No, pero cuando ya se pasa de listo, si que le doy su merecido 3, para Goku y Gohan, ¿piensan fusionarse? ¿A qué quieres saber eso? Saludos 4, para Alex, ¿qué juegos te gustan? La mayoría de mis juegos favoritos los estoy subiendo a mi canal, pero otro que me gustó y no lo he subido, es Undertale Preguntas de Ray Bajlo Kendero 1, ¿te agrado? Pues claro, cualquier suscriptor me agrada 2, ¿quién te inspiró a ser lo que enteró? Los más conocidos me inspiraron, entre ellos, Dieguete, Alex Trigo, Daniel Slost, etc. 3, ¿has tenido otros canales? Sí, mi canal de gameplays, aunque lo eliminé, porque pensé que sería mejor subir esos videos en el canal principal 4, ¿qué te parecen mis dos canales? Si te soy sincero, tienes una edición regular, no es tan buena, aunque sé que te esfuerzas en hacerlos, y eso es lo que importa Pero lo que te diría es que vieras algunos tutos en Youtube Sonny Vegas y Loquendo 5, ¿cómo se te ocurrió lo de los capítulos de Vortice Critipasta? Yo soy un gran fan de los Critipastas, además, contando que tenía de enemiga a Pinkamena, de ahí me vino la idea, aunque también me dieron otras ideas mis compás 6, ¿te gusta Naruto Shippuden? No lo he visto, pero es uno de mis animes pendientes para ver Preguntas de Rubido Blasgurdense Para Alex, aparte de Luffy, ¿qué otro personaje te gusta? Pues los que usé en mi serie de universo anime, Naruto, Kirito, entre otros de otros animes, como Tomoko de Watamote, y Juno de Mira y Niki Para Dash, ¿escucharías metal? El metal no se escucha, se ve Alex, soy Kawaii Si tú crees que sí, o si XD Shadow, ¿por qué eres tan sexy? Ok, no XD, di pero Kirito Los dos Preguntas de JP05 1, Alex, ¿qué película ha sido tu favorita? Película animada, la de Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, y Reales, El Renacido 2, ¿si la luz es tan rápida como la oscuridad llegó primero? Porque Unchi así no quiso XD 3, para Pinkamona XD, ¿cuándo se le quita lo amargada? Por mí que me llamen como quieran, y sobre la pregunta, jamás 4, para Shadow, tengo problemas para decidir Yo también, que cosa rara, ¿no? 5, para Pinky, me robé tus cupcakes, estaban ricos Que curioso, porque que yo recuerde, los últimos cupcakes que hice fueron de cosas asquerosas, para hacerle una groma a alguien, pero ahora veo por qué desaparecieron XD Preguntas de X-Factor 1, para Alex, ¿qué series, no de anime, ves actualmente? No miro mucho la televisión en los canales de animaciones, pero si tuviera que decir una, diría que un show más 2, para todos, si se pudieran fusionar con alguien, ¿quién sería? Con cualquiera que tenga una fuerza tremenda Por mí me fusionaría con todos mis amigos Yo con Vegeta, porque eso quieren todos mis fanboys XD Yo con tu puta madre, obviamente XD Con la persona más amigable del mundo ¡Un tiburón gigante! Con Whis, así sería el más poderoso del puto universo XD ¡Un balde de agua! ¡Tiembla villano! Con Iron Man, para así, poder ser el hombre de acero más fuerte Con nadie, yo estoy perfectamente conforme con mi fuerza Con el mejor tirador del mundo La verdad me da totalmente igual 3, ¿puedo ser tu amigo? Por supuesto, todos mis subs son amigos míos Preguntas de Evelin Geyesen 1, para Alex, ¿en qué parte de Argentina vives? En Buenos Aires 2, para Goku, ¿qué pasó con Milky Goten? Yo que sé, pregúntale a Alex, él es el que no me pidió que los trajera aquí 3, para Alex ¿Cuándo cumples? El 20 de mayo, así que quiero a todos atentos para ese día Estoy esperando mis regalos XD 4, ¿ves Pokémon? ¿Y si lo ves, cuál es tu favorito? Mi favorito es Pikachu Salud 5, no sé qué preguntar Así que te recomiendo un anime Se llama Skull Rumble Es muy divertido, jeje Tal vez lo mire, pero luego, no quiero llenarme la cabeza con demasiados animes Ya tengo demasiados pendientes por ver Preguntas de Chamaco Peluchitos 1, para Rosa, ¿por qué no te puedes convertir en algo como el resto de subnormales? Tú mismo lo dijiste, subnormales No quiero ser una persona como ellos Prefiero ser como soy 2, para Alex ¿Qué opinas de Wigirex Fan 777? Te diré lo que opino 3, para todos ¿Cuáles son sus animes favoritos? One Piece Sword Art Online Naruto y Shikuden Preguntas de FED24 La primera ya fue respondida en la parte 1 2, para Goku Si Milk no aparece en esta serie ¿Cómo nació Gohan? Nació, porque me lo trajo la A 3 3, para Pinky ¿Me invitarías a tu fiesta? Pues claro, yo invitaré a todos 4, para Alex ¿Puedo ser tu compa? Claro 5, para todos ¿Cuál es su mayor miedo? No vale decir que no le temen a nada Carita malvada Preguntas de Esteban Locuendo 1, ¿Cuántas estrellas le das a Sonic X? 5, está muy buena la serie 2, ¿Te puedes transformar en Super Saiyajin Dios Super Saiyajin? No, porque el pendejo de Goku no quiso enseñarme Dijo que ya era un Super Saiyajin Dios Rojo por mi color de pelo XT 3, hola Freddy 4, somos buenos amigos Que si mierda, ¿Por qué todos me preguntan esto? 5, para Pinky ¿Alex y tú son novios o es un secreto? No te creas las tonterías que dice Black Preguntas de Alex Rodríguez 1, para Shadow ¿Cuál es tu canal de YouTube? Alex lo dejaré en la descripción para que se suscriban y vean mi contenido 2, para Sonic ¿Qué pasaría si tú y Alex pelean en Super Sonic contra Super Saiyajin fase 3? 3, para Alex ¿Qué quieres? ¿Un demonio o un Saiyajin? Un puto demonio, bitch Preguntas de Xplayer 1, para Alex ¿Has comprado el SXD? Por si no habías comprado el SXD 3, para Pinky y Pinkamena ¿Cómo verduras se separaron las dos? ¿Acaso fue la piedra troll? Exacto amigo, exacto 4, para Shadow y Barrior ¿Ya se llevan vino o aún se pelean? ¿Peleas? ¿Qué es eso? 5, para Alex Por el fucking amor de Dios, ¿Puedo salir en tu serie? Por gritarme, no 6, para el Alex ¿Me mandas saludos? Claro, saludos Preguntas de Fairy Pakugeyal 1, para todas las ponies ¿Qué se siente ser humanas? Totalmente genial Pues muy bien, no esperaba esto Épico, me veo igual de cool que cuando era pony Me gustaba más mi estado de pony Pero me siento bien 2 3, ¿Quién es el más fuerte del canal? 4, ¿Qué te pareció la temporada 5 de MLP? Muy buena, aunque en mi opinión, a partir de la temporada 6, cagaron la serie 5, ¿Ves Dragon Ball Super? ¿Y si lo ves qué te parece? Me pareció genial que se les ocurriera hacer una historia de cómo fueron los sucesos antes de las dos películas del 2013 y 2015 6, ¿A cuál de tus asistentes te tirarías? A cualquiera que tenga ganas de hacerlo conmigo xD Pero ojo, solo mujeres, que no haya malentendido si venga un amante del yaoi y me quiera violar xD Preguntas de Gohan15 1, para Alex, ¿Por qué no soy importante en el modo historia? No es que no seas importante, es solo que me da paja ponerte xD 2, para Alex, dame tu opinión sobre mi último video Pues debo decir que comparado a otros videos, está muy bien editado, aunque la intro es una MB robado, aunque no importa mucho 3, para Alex, ¿Me darías tu Facebook? El personal Yo no tengo Facebook personal, solo tengo el de mi canal 4, para todos, ¿Saben que Beckthean regresó? ¡Todos vamos a morir! ¡Sálvame mamá! 5, para todos, ¿El Aleki existe? Si existe, tengo pruebas irrefutables sobre ello A ver, si crees que esa pareja existe, dime las razones Bueno, en primera, a los dos les gusta divertirse, siempre tienen un tema para hablar Les gusta la comida en exceso, si mezclas el color rojo con el blanco formas rosa, y además Es la jodida pareja más pedida por todos tus fans 6, para Goku y Gohan, ¿Qué le dijiste a mi, para que te quedaras en el canal? Le dije, me voy a la mierda, ella trató de evitarlo, pero yo salí volando XD Yo hice exactamente lo mismo Preguntas de Maricero 1, ¿Qué te gusta más, Mario o Sonic? Sinceramente, soy más fan de Sonic 2, ¿Qué le pasa a un niño cuando juega a Pokémon? ¡Pues pendencia! 3, ¿Qué youtuber te parece una basura y cuál te encanta? Basura, estoy entre Reparador Felix y Wigilex Fan, y el canal que me gusta, no me encanta Pero si está bueno su canal, El Rincón de Giorgio Preguntas de Jonathan Ramírez 1, para Shadow, ¿Qué pasó con Bill Clave? Sigue mi cuerpo 2, para Alex, ¿Por qué pusiste que el canal se fuera a la mierda? Esa idea más que nada fue hecha por mi compa Shadow Slayer 980 3, ¿Quién de ustedes todos los asistentes sabe que Bill está metido en Shadow? Yo Preguntas de Diego Avalos 1, para Alex, ¿Cuándo fue la última vez que comiste helado? Hoy a la mañana XD 2, para Flodersai, ¿Cuál es tu animal preferido? Las aves 3, para Shadow, ¿Qué eliges entre un pan y un pan más blanco? Los dos Como a Alex le dio paja animar la 4 y la 5, así que pasemos a la siguiente Preguntas de dibujante Inato Mike 1, si hicieras una serie animada, ¿De qué trataría? La verdad, trataría más o menos de mi serie, aunque no tengo por ahora pensado hacer una 2, ¿Ya compraste la luna de Plutón? Pues claro 3, ¿Me mostrarías tu arte? Mejor, si sacas una foto de un dibujo en una hoja o cuaderno 4, ¿A qué miembro de tu familia de la serie odias más? Sin duda, al padre 7 8, ¿Eres capaz de matar a tu hermano por número de 9 infinito dólares? Sinceridad Yo jamás sería capaz de matar a mi hermano por una suma de dinero Espera, ¿Cuánto dijo? Ven aquí hijo puta Preguntas de Mr. Troyo 1, para Goku, Freezer se transformó en su modo golden Carita inquisitiva Si lo hizo, y debo decir que estuvo difícil 3, para Alex, ¿Lo que Endosity es la única serie que has hecho? Si, aunque ahora estoy haciendo una serie del videojuego The Walking Dead Preguntas de Sebastián Biancos La 1 ya fue respondida 2, ¿Cuándo subirás la siguiente parte de The Walking Dead? Está en proceso Hay que contar también todo lo que lleva a editar un gameplay así Hay que grabarlo Luego esperar a que renderice Luego editarlo y ponerle partes graciosas Luego volver a renderizarlo y esperar como 30 años para que se suba 3, ¿Después de terminar todo el juego de The Walking Dead ¿Tienes planeado subir otro juego? Si, según los que ustedes me vayan recomendando 4, ¿Cuál es tu segunda comida favorita? Las empanadas de jamón y queso Preguntas de Roseplay 1, para Alex, eres uno de mis loquenderos favoritos, ojalá no cambies Gracias, es por ustedes que no me voy de Youtube 2, para todas las ponies, se van a quedar en sus formas humanas Pues claro, ya me acostumbre Siempre quise saber lo que era ser una humana, así que sí No lo sé, me gustaba volar, puede que vuelva a mi estado Pegaso en otra ocasión Ya me acostumbraré a estar así 3, para Alex, ¿Qué ponies serías? Unicornio, terrestre, o Pegaso Unicornio 4, para Warrior, ¿Qué ponies tu favorito? Rainbow Dash 5, para Pinkamena, ¿Te gusta hacer cupcakes de ponies? Tú sí me entiendes Preguntas de Tlauki Gamer 1, para Alex, si llegas a un millón de subs, ¿Cuál sería tu relación? No entiendo muy bien esta pregunta, creo que se refiere a cómo me llevaría con mis subs, pues como ahora, solo que seremos más 3, para Pinkamena, ¿Quieres enseñarme a hacer cupcakes con órganos? No, solo una asesina de mi nivel puede hacerlo 4, para Shadow, ¿Te gusta Kirito? Me gusta su personaje en Sword Art Online, que no hayan malentendido si piensen parejas Yao y XD 5, para Rainbow, ¿Qué te parece si un día me invitas a volar contigo? No lo sé, si tienes alas puede ser, aunque no creo que los humanos tengan Preguntas de Bomber33 La una ya fue respondida 2, ¿Tu opening favorito de anime? El opening 15 de One Piece 3, para Gohan, ¿Por qué casi no sales y si sales eres relleno? Quizás es porque no le caigo bien Extra, ¿Por qué ya no te transformas en Super Saiyajin? Porque para peleas me sirve más mi modo demonio, y además, no quiero parecer muy fanboy de Dragon Ball Preguntas de Shadow y Crazy Games Pinkamena y Rainbow Dash, ¿Harían Yuri Kiriti Bastero? ¡No! Para Flodersai, ¿Eres una vampira? Carita de emoción La verdad no tengo idea Para Pinky, ¿Qué harías si un día tú y Alex se perdieran? ¿Lo secuestrarías y lo tendrías como esclavo sexual? ¿O lo convertirías en un cupcake y te lo comerías para que así estuvieran juntos para siempre? Cara de maniática No me comerás nunca ni me tendrás de esclavo ¡Viva la patria loco! Sinceramente me lo comería Te escuché Para Alex, ya que tú eres ahora mitad demonio ¿Qué pensarías si tu hermano consiguiera poder eso se convirtiera en un ángel? ¡Aleluya! 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 Para Warrior, ¿Qué harías si conocieras al sonico original? Hola Hola Bueno, adiós Adiós Para Black, ¿Cómo está Sudoku? La verdad, no quisiera hablar con ese cobarde Fue muy idiota de su parte irse del canal de la forma en la que lo hizo Para Shadow, ¿Por qué te gusta la canción me da paja escribir XD o como sea que se llama? No me puedo decidir, ¿Cómo pretendes que responda? Para Goku, ¿Qué opinas de tu película de Dragon Ball Z La Resurrección de Freezer? Pienso que él pudo haber dado más combate, cara a China Nada, prefiero matarlo antes de que él me mate a mi XD Preguntas de XXRoxy 1. ¿Juegas Undertale? Sí, es uno de mis juegos pendientes por subir El resto de preguntas ya fueron respondidas 5. ¿Otía esa fuero toda? Preguntas del gamer 1. Para Pinkamena, ¿De qué están hechos tus cupcakes? Solo una experta como yo sabe cómo las hace 2. Alex, 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 Hola Hola La 3 ya fue respondida 4. Para Alex, ¿Puedo salir como relleno? Si me pasas tu alfa, claro 5. Alex, ¿Cuál helado te gusta más? Me gusta mezclar varios sabores, pero el que más me gusta es el de chocolate con banana split Preguntas de Demian SSJ Mejia 1. ¿Pinkamena y Shadow existe el Pinkadou? No Sí 2. Alex, Patata Patata 3. Para Goku, Luffy y Naruto, ¿Quién gana una pelea? Tu puta Madre 4. Deletrea esto, BSPN 5. ¿Te gusta Five Nights at Freddy's? Sí, es una buena saga de juegos, pero en su tiempo fue muy sobrevalorado Preguntas de Oliver y Van Salinas 1. ¿Eres virgen? No, ¿Qué te pasa? Tengo 90 novias, ok no, por ahora sí soy virgen 2. ¿Soy tu mejor amigo? Eres uno de mis amigos, pero no el mejor 3. ¿Puedo aparecer en un video? Ya estás saliendo en uno 4. ¿Ya sabes que tengo novio? Digo digo, novia XD Pues bien por ti La 5 ya fue respondida Preguntas de Warrior Sonic 125 1. ¿Qué opinas de Scorpion X? Que antes era un buen chico, me caía bien, pero se volvió loco, y empezó a actuar como un niño de 2 años, por una serie Literalmente, no les conté, pero Sudoku se fue de mi serie por un capricho suyo, en el capítulo 12 El de Vórtice de los Creepis parte 1, él me había dado su idea para su pelea, yo solo le agregué una idea mía, la cual es la de la piedra troll, y se puso a quejarse en los comentarios O sea, directamente, él me pidió que lo sacara de mi serie, pero de una manera muy inmadura, porque le agregué una idea a su pelea para hacer reír Muy patético de su parte 2 Oh my god ¿O qué suculento? Ninguno 3. Para Shadow, te doy epilepsia 4. Para Rainbow, hola que hace o adiós que hace Adiós que hace 5. Hola Hola Preguntas de Shadow Slayer 980 Loquendo 1. Para Shadow, hola sensual Shadow, ¿Cómo estás mi diligentísimo yo? De puta madre, mi querido YoXD 2. Para Alex, si tu primer favorito es Warrior, ¿Quiénes estarían en el segundo y tercer lugar? De los reales, tú y Black, y de los ficticios, Pinky y Luffy 3. Para Pinkamena, hay rumores que dicen que gustas de mí, ¿Es cierto? Me lo dijo Black, carita de mentiroso nivel 8321 Claro que no Extra Mi libro, Luna de Shadow, ya está disponible en todas las tiendas de La Concha del Pato, Argentina, Chile, Perú, Fondo de Bikini, La Concha del Mono, y muchos lugares más Sé que te va a encantar, muchas gracias Preguntas de Fer Ortiz Ortiz 1. Para Alex, ¿Puedo ser tu asistente? ¡Noooo! 2. Para Warrior, saluda pendejo Adiós 3. Para Shadow, ¿Estás poseído por alguien? No 4. Para Rainbow, te reto a que rompas un tablón de madera con un meñique de la mano ¿Cuál meñique? Preguntas de Black Arrow Game Para Shadow y Barrior, ¿Su puta madre sigue siendo más fuerte? Tú sí sabes La segunda no se responde porque es muy cliché XD Para Alex, ¿Dónde está tu hermano? Hola chabón, ¿Todo bien acá? Para Axel, ¿Puedo ser relleno? No sé, no creo que tengas la suficiente experiencia pendeja como para vivir en una ciudad como esta XD Preguntas de GTA Loque 1. Para el jefazo, ¿Doritos de Papa o Doritos Pepe? Doritos de Denunciado Papu 2. Para Rainbow Dash, Sijo queriendo ser como tú, carita de determinación e ilusión Pues ahora que soy humana, puede ser que tengas más posibilidades 3. Para el jefazo otra vez, ¿Qué pasaría si Germán se fusionara con PewDiePie? Eso desafía las leyes de la física, eso es imposible 4. Para Pinkamona777, haz un gameplay de Planeta Vegito Hey, muy buenas a todos 5. Para Let's, ¿Un destructor de almas o un alma de destructor? Destructor de haters y niños rata 6. Bonus, para cualquier weón que quiera responder ¿Qué preferirías ser? ¿Un dado con forma de Rubius o un Germán con forma de Dorito con aspecto de Minecraft? Un zombie mutante del Minecraft Preguntas de Carlos Ignacio 1. Para todos los ponis, ¿Creen que son relleno? ¿Qué es relleno? No lo sé A menos que tú creas que soy relleno en tu mundo de fantasías, pues no Puede ser 2. ¿Por qué Goku y Bohan no aparecen en tus videos? Mejor yo te pregunto, ¿Por qué estás ciego? 3. Para Alex, ¿Cuándo vas a volver a ver a tu hermano? Pa' que quiero verlos y él está muy bien, jaja, saludos 4. Para todos, ¿Qué les gusta más? ¿Pokémon o Digimon? Pokémon Digimon Los dos XE 5. Para Pinkamena, ¿Volverás a encerrar en el sótano a Rainbow Dash? 6. Para Pinky, ¿Pastel o Cupcake? Cupcake 8. ¿Habrá un narrador? Ya hay uno, yo La 9 ya fue respondida 10. ¿Sau sigue vivo? Pues claro, nada más y nada menos Yo no te había matado Preguntas de Jeremías Campos 1. ¿Viste los videos de Fanaplay X y Poké Hero 66? La verdad no, pero puede que me pase por sus canales 3. ¿Me vas a poner caritas de mi avatar? ¡No! 4. ¿Qué opinas de Dragon Ball? Opino que es uno de mis animes favoritos No el mejor, pero si es muy bueno 5. ¿Qué opinas de tu país? Opino que es un país muy hermoso Claro, no estoy diciendo que sea el más hermoso del mundo Ya que hay mejores, pero si está genial 6. ¿Viste la película de Reanimado? No sé de qué película me hablas 7. ¿Qué opinas de Marco Díaz Loquendo? 8. ¿Puedo descargar tus renders? Claro, dejaré un link de mis renders en la descripción de este video Preguntas de Abraham Colmenares 1. ¿Para Pinkamena, no has intentado matar a Alex dormido? Claro que no ¿Y cómo explicas las heridas en mi cara? Esas que las hiciste tú, no jodas 2. ¿Para Alex, juegas Fallout Shelters? No 3. ¿Para Flodersay, extrañas a tu conejo ángel? La verdad sí 4. ¿Para Alex, qué opinas de mi canal? Tu edición es algo que debes mejorar, aunque tu contenido es interesante, sigue así, aunque te recomendaría el editor de Sony Vegas 1. ¿Para Alex, cuándo me pones en un video? Ya te pasé el o alfa Ya estás saliendo en un video 2. ¿Para todos? Aquí tengo un jarro, aquí tengo un jarro, aquí tengo un jarro, ¿qué crees que hay adentro? 3. ¿Para Alex, sabes que ahora estoy atrás de ti? Ah, ¿eras tú el que tenía cara de violador y estaba atrás mío? Uy, qué pena, ya te mandé a Marte xD 4. ¿Puedes leer las siguientes letras? ¡No! 5. ¿Sabes que si me tratas de matar usaré mismo destino? Chicos, me voy al espacio, no me esperen despiertos Preguntas deberá ser así La 1 ya fue respondida 2. ¿Puedo aparecer en tus videos? Ya estás saliendo en un video 3. ¿Qué pasa si encierras a Pinky en un cuarto oscuro? Oye, ¿por qué me encerraste aquí? Porque un sub lo pidió, no sé para qué, pero bueno 4. ¿Qué pasaría si enciendes tu compu y aparece el video de Boku no pico? 5. ¿Te vendo una Loli móvil? Yo no soy un pervertido para comprar esas cosas ¿A cuánto la vendes? Preguntas de Tidecronixol 1. ¿Para Alex? ¿Conoces el juego Creepypasta de MLP? Si lo conoces, mira el streamer Sí, lo jugué, pero la verdad no me dio miedo O sea, ¿cómo alguien se va a asustar por unas ponies pixeladas y muertas? Y que luego te aparezca ¿Lo ven? No da miedo xD 2. ¿Para Goku, Naruto y Luffy? ¿Cuántos platos de comida comen al día? 8.936 3. ¿Para Rainbow? ¿Hasta en Humana eres y te ves cool, no crees? Tú sí sabes compañero La 4 ya fue respondida 5. ¿Para Alex? Tengo un pack de voice clips muy graciosos que me gustaría darte Te los puedo enviar, posiblemente les daría un poco de más gracia ¡Excitante! Claro, si quieres pásamelos Preguntas de Sonic the Edge of Santa Cruz Sierra 1. Guasalol 2. Puedes contratarme como tu asistente Y lo hago gratis 3. Puedes hacer gameplays 1 a la semana de Roblox con Locuendo No es mi estilo subir un gameplay a la semana A mí lo que me gusta es poner más contenido O sea, no siempre poner el mismo gameplay 4. ¿Sabes que no fue Rosa? ¿Fue Shadow quien quemó el canal? Eso es mentira, no hay 20 cosas hijo de... 5. Este no es una pregunta, es un apoyo a mi canal favorito Sigue así compa, no cambies, eres muy buen Locuendo Gracias por el apoyo compa, lo mismo para ti Preguntas de Nick 990 1. ¿Jugarías Left 4 Dead 2? Sí, es otro de los juegos que tengo pendientes 2. ¿En qué modo juegas en el Call of Duty Black Ops 2? No recuerdo muy bien, es que lo jugué por primera vez en la casa de un amigo mío 3. ¿Cuál fue tu juego de la infancia, el mío Metal Slug? No recuerdo muy bien, pero creo que el primero que jugué fue el de My Incra Preguntas de Jaco Capo Para Alex, ¿hace cuánto que me conoces? Tengo la duda Creo que desde que tenía 500 subs en mi primer canal Para Pinky, ¿de quién gustas? ¿De qué color es el pelo del que te gusta? ¿Cómo se llama? ¿Cuándo te dejo de poner nerviosa? Bueno, creo que no hay que ocultarlo más Y ya varios de ustedes deben saberlo La persona que me gusta es Preguntas de Zulema Sumabale 1. Para Alex, ¿cuáles son tus animes favoritos? Dragon Ball, Attack on Titan, Watamote, Mira y Niki Y los que tengo pendiente ver, son Naruto Shippuden y Sword Art Online La 2 ya fue respondida 3. Para Shadow, no vayas a quemar el nuevo canal Ahí si no te salvas, cara endemoniadamente Kawaii Que yo lo fui mierda 4. Para Alex, ¿qué haces en la vida real? Pues los días de semana no soy muy activo a la computadora Ya que ahora que terminaron las vacaciones No tengo tanto tiempo para mis videos Aunque los fines de semana Si no me dan tarea los hijos puta del colegio Tengo más tiempo para estar 5. Para Goku, una batalla tú y yo Sin excusas y sin berrinches pendejo Cabrón y ni trates de huir porque soy mil veces ¿Qué decías? Preguntas de Jackson Rodríguez 1. Para Goku, ¿derrotarías a un pan duro? Pues claro que sí 2. Para Alex, te podría ganar de un golpe ¿Tú crees poder ganarme? Ven y dímelo a la cara cobarde 3. Para Pinkamena, ¿qué opinas del clip? Mi padre me obliga a ponerme vidrio en la vagina 4. Para Pinky Pie, eres mi favorita Si, pues gracias 5. Gohan, eras fuerte, pero ahora eres débil, peor que Yamcha Mira la idiotez que estás haciendo Estás comparando un dinosaurio con una hormiga XD 6. Para Warrior, ¿quién gana, vos o Goku? Naruto Preguntas de Red120 1. Para Shadow, ¿a quién matarías del canal? 2. Para Alex, ¿estás derogado, verdad? Carita de intuición perfecta Si pendejo, ¿cómo adivinaste? 3. Para Pinky, te redo a besar a Alex Preguntas de Juan Grosso 1. ¿Por qué tu intro no tiene la canción completa? Porque las intros comúnmente son de 30 segundos Además son cortas como para no hacerlos esperar mucho para ver un nuevo capítulo o gameplay La 2 ya fue respondida 3. ¿Volverá a haber participación de los Creepypastas como villanos en un futuro? La verdad no es mala idea Además que las dos partes del vórtice de los Creepypastas les gustó bastante Es verdad que el final queda como inconcluso Y como que los villanos no fueron derrotados Así que sí, es posible Preguntas de Nicolás Craft Gamer Like 1. ¿Te harás partner de YouTube? No sé muy bien qué es eso de hacerse partner O sea, sé lo que es Pero no he investigado lo suficiente 2. ¿Usas bots o has usado alguna vez? Yo jamás he usado bots para llegar hasta donde estoy ahora 3. ¿Cuál es el peor video que subiste? Yo no lo llamaría el peor de todos mis videos Pero sí considero que fue muy malo en cuanto a edición Ya que en ese tiempo usaba el Campasia Studio para hacer mis videos Y del video que estoy hablando Es el del regreso de Pinkamena Parte 2 Reconozco que la pelea fue, sinceramente, malísima 4. ¿Te gusta la salchipapá? Me gustan las papas, las salchichas no Estoy hablando de comida, malditos malpensados xd Y por último, ¿en qué grado o año estás del colegio o secundaria? Estoy en segundo año de la secundaria Preguntas de James999 1. ¿Para Pinkamena? ¿Conoces a Datkluasik? ¿O eres de una línea de tiempo distinta? ¿Cara? 2. ¿Para Alex? ¿Qué tan fuerte eres? Más fuerte que Grillín, eso seguro xd 3. ¿Para Shadow? ¿Cuál es tu nivel de friquismo? ¡Es de más de 8000! 4. ¿Para todos? ¿Qué prefieren? Coca-Cola, Pepsi, cerveza o Fernet 5. ¿Qué hago ahora? No se me ocurre nada A mí tampoco Preguntas de Sonid de Ed Geon La una ya fue muy hecha xd 2. ¿Para Alex? No sé qué poner Yo tampoco 3. ¿Para Warrior? ¿Juegas Minecraft? Bueno, obviamente Y esa es mi respuesta 4. ¿Para Alex? ¿Sabes que va a salir Pokémon GO? Solo mira el trailer Sí, ya vi el trailer y ya lo sabía 5. ¿Para Pinkie Pie? ¿Vas a ir a mi fiesta? Claro, ¿Dónde será? 6. ¿Para Alex? ¿Me puedes contratar para que sea tu asistente? Y como votaste a Rosa del canal me puedes contratar Perdón, pero a mí nadie me echó, sigo aquí Preguntas de Tons y Comedia La una ya fue respondida 2. ¿Para Pinkie? En una escala del 1 al 10 ¿Cuánto te calificarías en hacer fiestas? Un grandioso 10 3. ¿Para Luffy y Naruto? ¿Ustedes serían capaces de derrotar al poderoso Bills? Por supuesto que sí 4. ¿Pregunta estilo Dragon Ball Z? Por favor, dime cuál es el poder de pelea de Kakaroto Es de más de 8 ¿Qué 8? Debe ser un error, la máquina sufrió una descompostura 5. ¿Para Shadow y Barrior? ¿Qué hacen cuando Alex no está en el canal? No hacemos nada, ¿qué crees que hacemos? Preguntas de Series TV La una ya fue respondida 2. Te apuesto que no puedes subir el video del juego de Sonic.exe ¿Crees que no lo haré? Entonces, el próximo gameplay será sobre ese juego 3. ¿Volverás a violar a Justin Bieber? Nada, no quiero matarlo por segunda vez XE 4. ¿Para Rainbow Dash? ¿Qué opinas de Rainbow Factory? Soy una asesina bien kawaii 5. ¿Para Pinkie Pie? ¿Te llevas bien con Discord? No lo sé, me da algo de miedo 6. ¿Para Flodersai? ¿Sabías que en el mundo real comemos carne? Pues no lo sabía Preguntas de Angel Siranda 1. ¿Para Alex? ¿Te gustan los helados? Helados 2. ¿Para Warrior? ¿Puedes hacer el Rasengan? ¡RASENGAN! 3. ¿Para Alex? ¿Cómo se llama la canción que canta Shadow? I can't decide, la banda mi puta idea XE 4. ¿Para Goku? Porfa, mata a Justin Bieber Si ya lo mató Alex, no quiero revivirlo XE 5. ¿Para Pinkie Pie? ¿Te gusta Alex? No, Alex es mi amigo, nada más Preguntas de Gonza MTZ 1. ¿Para Alex? ¿Fue una buena idea volver humanas a las ponies? La verdad sí, les diré las razones Primero porque ya la mayoría de usuarios tienen al menos a una poni de asistente Así que decidí ser un poco más original Y aprovechando que esta serie tenía una película y serie de ellas siendo humanas Se me vino a la mente esa idea 2. ¿Para Pinkie y Pinkamena? ¿Se pueden volver una sola? De hecho sí, pero prefiero que estemos separadas Me gusta más ser feliz Pienso lo mismo 3. ¿Puedo preguntarle algo a Bilsifer? Si es así, si poseyeras a Goku, ¿obtendrías sus habilidades? No lo sé, primero tendría que poseerlo, y a ver qué pasa Preguntas de Ronrix Millarrojas 1. ¿Para Luffy? Carne 2. ¿Para Goku? Si la peli de Freezer salió el año pasado, ¿por qué recién acabaste con Freezer? Ni idea, quizás dejó crías el muy homosexual 3. ¿Para Bill? ¿Que no habías muerto? Carita enojada con una B corta No, estoy vivito y coleando 4. ¿Para Mark Zeta? ¿Por qué apareces tan poco? Carita de desilusión Tranquilo, convenceré a Alex para que me ponga más veces 5. ¿Para todos? ¿Saldrán de la compu de Axel? Carreee La 6 no se responde porque van a salir huyendo todos XD 7. ¿Para los Creepypastas? Asustado, asustado, tenía miedo pero ya no Preguntas de Itar y Sofía Gómez Nava 1. ¿Pinky? ¿Me podrías hacer mi cumple? ¿Estás enamorada de Alex? Yo sé que sí, carita de excitación con dos 7s Claro, yo te lo hago y ya lo dije, es solo mi amigo Floodersai, me encanta tu personalidad Pues muchas gracias Rainbow, eres kawaii, carita de guiño Si, ¿Qué esperaban? Un chiste malo XD Genial, por fin alguien lo admite Alex, hola ¿Qué hace? Ewe Respondiéndote o ¿Qué hace? Warrior, salúdame please Hola Goku y Gohan, son kawaiis 6. Goku, ¿Te gustaría ser presidente de un país? Para muchos, ya soy el presidente del anime XD Shadow, hiciste el trato con Bill Cipher de Gravity Falls Exacto Para todos, ¿Alguien sabe cómo desinvocar a los creepypastas más locos y fuertes? Yo sé XD Me faltaron dos preguntas, Alex, Pinky está enamorada de ti, carita con 12s y un guión Pues bien por ella, son sus gustos XD Preguntas de la UTI ¿Cómo mierda se supone que lea este nombre? La 1 ya fue respondida 2. Pinkamena, ¿Te gustan los cupcakes de tripas de tus amigos? Pagina Shadow, eres el novio de Sonic Black hijoputa, ¿Qué te dije sobre crear parejas ya hoy? Sonic, ¿Te gustan los creepys? No me fascinan, pero sí me gustan Alex, ¿Te gusta Pinky versión humana? En cuanto a diseño sí, pero ojo, solo diseño, que no haya malentendido si empiecen las manos de las dibujantes en acción XD Preguntas de Dgel Cazador 12 1. Para Shadow, ¿Por qué destruiste la casa? Que yo no fui mierda 2. Para Alex, ¿Cómo conseguiste el poder de Super Saiyan? El pendejo que está girando a mi izquierda me enseñó XD Preguntas de Gabumón el Loco 1. ¿Te frustras cuando tienes todo hecho y el Sony Vegas se cierra y no guardaste lo que habías hecho? No me ha pasado, pero si me pasa, me tiro por el décimo piso de mi apartamento 2. ¿Cuál es el personaje más psicópata que tienes en tu serie? La pendeja que le gusta estar más en su estado con mi que está volando aquí 2. Otra vez, ¿Qué opinas de los haters que dedican comunidades a las personas? Si pasa eso con algunas personas, solo tengo que decir que la envidia está por todo internet 3. ¿Aproximadamente cuántos días tardas en hacer un video? Si es un gameplay, uno o dos días Si es un video de animación sin peleas, tres o cuatro Pero si es un video largo, y hay alguna que otra pelea, una semana o más 4. ¿En qué te basaste para la personalidad de Pinkamena? Me basé más que nada en sus creepypastas de Cupcakes Y se podría decir también que en el de Cupcakes HD Preguntas de Shadow Bonnie el Oquendero 16 La 1 no se responde porque tiene muchas preguntas que ya fueron respondidas y me da paja escribir XD 2. Para Sonic ¿K? ¿Posdata? Preguntas de Gilberto Moreno Para Pinkamena, ¿Cuándo matarás a Alex? No lo sé Para Rainbow, te quiero Yo también ¿Quién es este tipo? La última no se responde por su alto nivel de friquismo, y porque alguien podría resultar herido Preguntas de Jair Cruz 1. ¿Harías una crítica 123 Slaughter Mestreer? Solo critico a mis compas o personas que conozco bien, no a personas que no tengo ni la más mínima idea que existían La 2 ya fue respondida 3. ¿Me saludas? Hola 4. ¿Crees que Crash Bandicoot volverá? Yo lo extraño La verdad no lo sé Preguntas de Gaby Bloegamerx La 1 ya fue respondida 2. ¿Warrior, desde cuando eres amigo de Alex? Lo conozco desde que tenía su segundo canal, o sea, casi un año Pinky, te mando unos globos Sí, gracias Preguntas de Sasuke y Tachi 1. ¿Cómo fue que hiciste a tu personaje? Me basé más que nada en uno de mis colores favoritos, el cual es el rojo, y le puse el pelo rojo y un traje rojo al Walfa Luego pensé que sería buena idea cambiarle la ropa, a la que llego actualmente 2. ¿Quisieras el jury móvil? Nada, no quiero que Alex Drigo venga en persona y me mate 3. ¿Quieres a tus asistentes? Claro que sí, todos tienen sus cosas, pero yo los quiero como son 4. ¿Ksksk? Preguntas de MarioFernaflocuendo64 1. ¿Para Alex? ¿Qué piensas de Mario Bros? Que es uno de los muchos juegos de mi infancia 2. ¿Para Pinky? Tengo un cupcake para ti muy rico Sí, vivan los cupcakes 3. ¿Para Alex? ¿Juegas Counter Strike? Conozco el juego, pero nunca lo he jugado Cuatro, para Rainbow Dash, eres la más rápida del universo Cinco, para Alex, ¿qué piensas de Half-Life? Ese tampoco lo he jugado Preguntas de Supernova32 Uno, ¿cuántos años tenías cuando iniciaste con el Loquendo? Entre 11 y 12 años Dos, ¿qué le cajita? Tres, ¿caca? Cuatro, ¿mucho maica? Cinco, ¿juegaste Half-Life 2? Y si lo jugaste haz un Gameplay, please Ese tampoco lo he jugado Soy Toano ¿Qué? Toano, soy Toano Soy Toano, el culo tuyo No, eres tu maldito madre que está para arriba, hijo de la gran puta Uno, para Alex, ¿por qué eres tan adorable? Adorable? Yo soy bien macho Se enojó, qué tierno Dos, para Warrior, ¿cuál es tu serie favorita? Tengo bastantes, la verdad es difícil decidir por una Tres, para Rosa, ¿por qué tienes tantas armas? La mayoría de armas que tengo formaban parte de mi padre, pues él estuvo en la guerra Cuatro, para Shadow, ¿quién te gusta o te gusta Pinkamena? Si no dices es porque te gusta Pinkamena Por ahora no me gusta ninguna del canal, y mucho menos esa imitación barata de PinkyXD Cinco, para Rainbow, ¿por qué eres tan genial? No lo sé, solo lo soy Preguntas de Olga Morillo Uno, para Pinkamena, te amo Ya no Para Shadow, ¿por qué tus ojos ahora son amarillos? No lo sé Para Alex, quiero tu espada, y sigue así Depende que espada quieras, porque tengo 2XD Para Kirito, lo siento por Asuna Eso no importa mucho ahora, ya encontré a unas personas que me tratan como mi familia Para Luffy, carne Para Shadow, corte X Es Furikuter X, no corte X Preguntas de Glodian Uno, para Warrior, e Inyo Saji Sali Dos, para Alex, puedo salir en uno de tus videos, please Ya estás saliendo en uno La tres no se responde, porque si Pinky la responde va a explotar XD Cuatro, para Pinkamena, ¿quieres ir a matar algún día? Claro que sí Cinco, para la piedra troll, ¿por qué eres tan genial? No soy mala, solo soy troll XD Seis, para todos, abrazón Preguntas de Oliver Vásquez Uno, para Pinky, eres rosada, ¿por qué? Porque soy kawaii Pinkamena, ¿podés volverte a unir con Pinky y Mr. Rosada Pie? Podría hacerlo, pero la verdad no quiero Shadow, ¿Kirito me tiene miedo? Claro que no Preguntas de Waribolo Puper Uno, ¿crees que YouTube te odia? Creo que sí Dos, ¿soy guapo? No Tres, si un Preper Ataca a tu amigo Roberto ¿Qué haces? Lo mato con mi espada de Metal, sí, de metal Llevo Cuatro, ¿te cerraron las anteriores cuentas por los YouTube Pud Hispano? Digamos que esa es una de las razones por una cerrada de mi canal Preguntas de Berenice Burnett La uno ya fue respondida Dos, si vieras a tu YouTuber favorito, ¿qué harías? Lo que haría cualquier persona normal, lo cual es pedirle un autógrafo y tomarme una foto con él Tres, ¿te gusta el pollo? No Cuatro, ¿qué prefieres? ¿Chocolate sabor a caca o caca sabor chocolate? Caca sabor chocolate Preguntas de Mary Luisa Doher La primera ya fue respondida Dos, para Shadow, ¿has pensado en la posibilidad de ser famoso? Ya soy bastante famoso, no quiero más fama Tres, Alex Mi libro, Luna de Plutón, ya está disponible en... Loquendo City, One Piece, Dragon Ball Z Sé, que te va, gracias Muchas cantar Cuatro, para Barrior ¿Cuál es tu comida favorita? Hamburguesa Cinco, para Dross Hola ¡BARRIO! Preguntas de Sebastián Ezequiel Romero La uno no se responde porque si no el video durará dos horas XD Dos, ¿juego de miedo preferido? El conocidísimo juego del laberinto, de ahí viene mi miedo al exorcista Tres, ¿superhéroe favorito? Spider-Man Cuatro, ¿piensas hacer otra cosa más que videos loquendo? De hecho sí, ahora estoy haciendo algunas parodias a openings o endings de anime Preguntas de Nayeli XD La uno ya fue respondida Dos, ¿roca es un ser vivo? Estoy más vivo que otras rocas Tres, ¿me puedo saludar a mí misma? Hola Hola Cuatro, para Alex ¿Sientes algo a Pinky? O sea, amistad, amor o algo Carita enojada llorando Solo amistad, enfermos de Melda, ok no xd Preguntas de Luis Arturo Moreno Amavisca Uno, Alex, ¿cómo haces los walfas? Tengo algunos tutoriales de cómo hacer un walfa en mi canal Puedes buscarlos, o directamente te dejo el link en la descripción Dos, Rainbow ¿Te sientes sexy con tu forma humana? Tres, para Shadow Te regalo infinitos dólares El dinero, 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 aprende algo dinero La cuatro ya fue respondida Cinco, para Pinky, ¿quieres pasteles? Depende qué tipo de pasteles Seis, para Warrior, ¿quieres una novia? Ya tengo una, y no solo una, sino diez Preguntas de GligarxX99 Uno, para Warrior Tu técnica o Geus Razznal se supone que hace estallar al enemigo con solo una palma porque no hizo explotar a Pinkamena Porque yo decidí hacer mi ogeus razznal un poco menos letal que el normal Porque en Pinkamena veía algo que no era solo matar Pregunta para Pinky Ahora que te puedes convertir en humana ¿Qué cosas quisieras hacer que no podías como Pony? Pues mejorar un poco mi técnica de hacer cupcakes, aprender un poco técnicas de humanos Y lo más importante, cosas ricolinas Pregunta para Black, ¿qué parejas has inventado hoy en día? El Shakamena, el Wardash, el Markzai y el Blacku Espera, ¿quién mierda creó el Blacku? Pregunta para Alex, ¿qué tal la vida? Buena y excitante Pregunta para Pinkamena, ¿cómo te sientes en el canal hoy en día? Pues igual que siempre, no me impresiona Y bueno chicos, estas son todas las preguntas Gracias a todos por tomarse su tiempo para hacerlas Aunque el video haya durado casi una hora xD Y por cierto, les quería agradecer nuevamente a todos por llegar casi a los 800 subs Para pagarles todo el esfuerzo que hemos hecho para llegar hasta aquí En la descripción les dejaré un link Además de los renders de mi Walfa Un pack de fondos de los asistentes de la serie Que se pueden poner como fondo Tranquilos, no tienen copymierda Los pueden usar xD Bueno, esto es todo de mi parte Aquí me despido Adiós a todos differences ね Génesis Erez A잇 Y Erez Gracias.